Los gatos callejeros son animales independientes y muy activos, y tienen una enorme capacidad de supervivencia sin que nadie les ayude o les dé de comer, porque saben buscarse su propio sustento. Si han llegado a tu casa, y quieres ahuyentarlos porque no estás cómodo, eres alérgico a los gatos. O tienes miedo de que te ataquen, hay una serie de remedios caseros que puedes practicar. ¿Cómo ahuyentar gatos de tu jardín? Las medidas caseras a tomar son las siguientes, cuidado con las basuras. Cierra bien las bolsas de basura orgánica y mételas en los contenedores, no dejando restos al alcance de los gatos. Si estos encuentran facilidad para hurgar en la basura de tu barrio y pueden alimentarse fácilmente, será muy difícil que te los puedas quitar de encima. Otra fuente de alimentación de los gatos Si te gusta dar de comer a los pájaros y tienes comederos en tu jardín, utiliza comederos que resulten más inaccesibles a los gatos, para evitar que cacen pájaros, o bien que se coman su comida. Si tienes la sospecha de que hay gatos en tu jardín, explora bien cada rincón. Busca huecos inaccesibles donde no se te había ocurrido mirar, con cuidado porque los gatos salvajes son peligrosos y se ven amenazados, o lugares más escondidos entre la vegetación para saber si los gatos callejeros han podido buscar refugio fácilmente. Tanto si vives en la ciudad como en el campo, es recomendable que te pongas en contacto con el ayuntamiento, correspondientes para que se lleven a los felinos de su casa. Hay servicios de recogida de animales callejeros, que también se encargan del control de colonias de animales, y de su esterilización. Ahuyentar a los gatos, productos y plantas más recomendados para ahuyentar a los gatos de tu casa, proponemos algunas medidas efectivas que no supondrán mucho esfuerzo y que funcionen muy bien. Usar cítricos en plantas y macetas. Aprovecha las cáscaras de limones, naranjas o pomelos y colócalas junto a las plantas de tu jardín. Los cítricos son perfectos como repelentes para gatos, y además harán las veces de abono para las plantas. Puedes también exprimir la cáscara y echar limón y naranja sobre paredes y árboles, antes de utilizarlas para colocarlas en las plantas. Hay plantas para ahuyentar gatos que resultan perfectas, de olor más que agradable para los humanos, no gustan nada a los felinos. Prueba a plantar tomillo, lavanda, eucaliptos, geranios, o albahaca, y los gatos se mantendrán alejados de tu jardín. Ya os dimos los consejos de cómo cuidar los geranios y los diferentes trucos de jardinería. Si no tienes plantas de este tipo, puedes esparcir tomillo, albahaca, o algo de canela por tu jardín. Para evitar que aniden con sus crías, echa pimienta o café en los huecos y escondites. Son productos para ahuyentar gatos muy efectivos, porque la pimienta les hace estornudar y estar incómodos, y la intensidad del olor del café tampoco les gusta. El vinagre blanco es un potente repelente para ahuyentar gatos. Mezclado con agua, puedes aplicarlo en lugares estratégicos con un difusor. Los repelentes para gatos comprados en tiendas especializadas son muy efectivos y no les hacen ningún daño. Aplicados en spray sobre ciertas zonas de tu casa, te asegurarás de que los gatos no entran en tu jardín. Además, puedes intentar vallar ciertas partes de tu jardín para protegerlas. Lo que nunca debes hacer para ahuyentar a los gatos los productos tóxicos y el veneno estarán vetados, sobre todo en casas donde hay niños, porque también pueden resultar intoxicados por accidentes. Por ejemplo, las bolas de naftalina son muy efectivas para ahuyentar a los felinos, pero son altamente tóxicas para los humanos. Todo producto venenoso o tóxico queda vetado porque puede dañar al gato, pero también nosotros podemos correr peligro porque son nocivos para la salud. Los gatos callejeros se ponen agresivos y se ven acorralados. Y pueden atacar. Intentar ahuyentarlo asustándolo es una medida equivocada, porque puede resultar herido si te ataca. Y, las heridas de un gato salvaje pueden resultar de gravedad. Let's block ads. ¡Huy!